¿Qué es la ley de la implementación? Bueno, estamos en el proceso de implementación. Creo que como objetivo, respondiéndote la pregunta que me haces para el 2019, es que esta ley sea respetada. Bueno, esta es una ley pionera en el mundo, cuando se habla que Uruguay es un país de derechos y de ejemplo en derechos, justamente se habla de esto, que ha sido pionera en muchísimas leyes de avanzada y esta es una, pero es una ley que realmente en nuestra comunidad siente la necesidad y la urgencia de ser. Sí, somos conscientes y el claro ejemplo fue que durante la creación y cuando juntamos firmas, cuando logramos juntar 60.000 firmas en diferentes actividades, etcétera, se generaron por partes de, por decirte, sectores religiosos, otros sectores políticos, una desinformación absoluta y una respuesta negativa a esta ley, pero yo creo que nosotros siempre hemos militado a partir de tener el conocimiento, la información, una militancia pacífica y tranquila y ese es nuestro objetivo y ha sido desde siempre, sin invadir los derechos de otros ni nada, solamente que nosotros sean realmente respetados.